En este video, te mostraremos cómo crear un nuevo canal de YouTube paso a paso. Te ayudaremos a comenzar el viaje de convertir esto, una idea, pasión y un mensaje claro en esto. Influencia e impacto real en YouTube. No más excusas, amigos. Esto es todo. La oportunidad creativa de toda tu vida. Empecemos por el principio. Si aún no has creado una cuenta de Google, tienes que hacerlo primero haciendo clic en el botón de inicio de sesión en la esquina superior derecha de la página de inicio de YouTube. En esta pantalla, haz clic en crear cuenta. Y aquí es donde tienes que tomar tu primera decisión importante. Hay dos tipos de canales en YouTube. Un canal personal de YouTube que está conectado a una cuenta personal de Google, lo que significa que solo el propietario de esa cuenta puede gestionar el canal. Puede resultar más difícil agregar a personas que te puedan ayudar a administrar el canal a largo plazo. Además, el nombre de tu canal de YouTube está vinculado al nombre de tu cuenta de Google. Así que si quieres cambiarlo por un nombre que sea más comercial, entonces tu cuenta de Google también va a tener un nombre comercial. El otro tipo de cuenta de YouTube es una cuenta de marca. Y en general, siempre es mejor tener una cuenta de marca porque te da mucha más flexibilidad. Pero claro, al final la decisión dependerá de ti. A continuación, debes crear tu cuenta de Google. Si eliges un canal personal de YouTube, este será el nombre de tu canal. Por lo que es una mejor idea ir con la opción del canal de la marca. En cuanto a correo electrónico y contraseña, sí, es algo que deberás decidir tú mismo. Una vez creada tu cuenta e iniciada la sesión en YouTube, ahora puedes hacer clic en el ícono del perfil y luego hacer clic en crear un canal. Haz clic en comenzar y nuevamente se te pedirá que elijas qué tipo de canal quieres. Si eliges usar un nombre personalizado, te estás comprometiendo a iniciar una cuenta de marca en YouTube. Y luego te tocará a ti otra vez cómo vas a llamar tu canal de YouTube. Nuestro consejo, que sea corto y memorable. Puedes cambiarlo en el futuro si es necesario. Ahora, solo como nota al margen, si ya tienes una cuenta de Google y un canal de YouTube, para crear otro canal de YouTube, haz clic en el ícono de tu perfil y ve a Configuración. Configuración. En esta pantalla del medio, verás un enlace para agregar o administrar tus canales. Haz clic en él y la siguiente pantalla te mostrará todos tus canales existentes, junto con un botón de más para crear un canal completamente nuevo. Y como antes, aquí es donde tú decides el nombre de tu canal. Ya sea que estés creando una nueva cuenta o un canal nuevo, o añadiendo un canal a tu cartera existente, terminarás aquí en la página de tu canal, que obviamente no tiene mucho que mostrar por sí mismo todavía. ¡Felicitaciones! ¡Ya estás listo! Ahora tienes un canal de YouTube. Y es probable que estés absolutamente desesperado en este punto para empezar a subir videos y publicarlos en la plataforma de YouTube. Pero necesitas esperar solo un momento más, porque tenemos un par de cosas que debemos hacer para que tu canal esté configurado y listo. Y este próximo paso es absolutamente crítico, porque desbloquea algunas características esenciales. Y este es verificar tu cuenta de YouTube. Y vas a necesitar uno de estos. Ahora que tienes un canal en YouTube, cuando haces clic en el ícono de tu perfil, verás nuevas opciones y en la que debes hacer clic es en YouTube Studio. Esto puede parecer un área desalentadora de YouTube ahora mismo, pero puedes preocuparte por los detalles más tarde. Por ahora, haz clic en Configuración en la esquina inferior izquierda. Desde esta pantalla emergente, haz clic en Canal en el lado izquierdo y luego de las pestañas de la parte superior navega hasta la función de elegibilidad. Para publicar videos de más de 15 minutos, transmitir en vivo y lo más importante de todo, agregar miniaturas personalizadas a tus videos, debes verificar tu cuenta de YouTube. Para verificar tus cuentas de YouTube, Google te enviará un código de verificación a un número de teléfono o a través de una voz automatizada o mensaje de texto que puedes elegir en la pantalla. Ten en cuenta que puede haber un límite en el número de canales que puedes verificar con tu teléfono por año. Una vez que coloques tu número telefónico, haz clic en Enviar y deberías ver esta pantalla que te pide un código de verificación. Sea cual sea la opción que decidas utilizar, deberías recibir instantáneamente este ping en tu teléfono. En este ejemplo, solicité un mensaje de texto que me envió el código de verificación. Ahora, todo lo que debes hacer es volver a tu ordenador, introducir el código de verificación de 6 dígitos, hacer clic en Enviar y verificarás tu cuenta. Que te dé instantáneamente acceso a herramientas de YouTube, así como agregar miniaturas personalizadas a tus videos. Ahora, como no está al margen, cuando se trata de la seguridad y la autenticación en dos pasos, algunos creen que un teléfono móvil no hace un trabajo lo bastante bueno y su cuenta es vulnerable. Entonces, si quieres llevar tu cuenta de YouTube y tu cuenta de Google al siguiente nivel de seguridad, yo te recomiendo que compres algo como esto, que es una clave de Google Titan. Y es una forma física de autentificación. Cuando inicias sesión en un nuevo dispositivo, literalmente debes conectar uno de estos para poder hacerlo. Ahora, tiene sus pros y sus contras, por lo que te recomiendo que lo investigues antes de invertir. Pero si quieres crear tu cuenta de YouTube lo más seguro posible, entonces una clave de autenticación física es la ruta que debes seguir. Muy bien, ya tenemos lo esencial y lo serio fuera del camino. Ahora viene la parte divertida, construir y optimizar tu canal de YouTube. Estamos de nuevo en el YouTube Studio y esta vez vamos a visitar la pantalla de personalización donde puedes configurar todo tu canal de YouTube. Para ayudar a ilustrar cómo hacerlo, vamos a usar el canal principal de VidaEQ. Los cambios que haces en la pantalla de personalización de YouTube Studio afectarán principalmente al diseño de tu canal de YouTube, tanto para el escritorio como para dispositivos móviles. Recuerda, esta es tu casa. Hazla tan acogedora como sea posible para tus invitados. La pantalla de personalización se divide en tres pantallas. La pestaña de diseño, que te ayuda a construir las bases de tu canal. La pestaña de la marca, para agregar estilo, diseño y color a tu canal. Mientras que la pestaña de información básica añade texto y enlaces a tu canal. Además, no olvides publicar los cambios que hagas y asegurarte de ver todo este tutorial para obtener muchos consejos valiosos adicionales en el camino sobre cómo configurar tu canal de YouTube. Muy bien, primero que nada echemos un vistazo a la sección de video destacado. En pocas palabras, si un no suscriptor visita tu canal, un avance del canal se reproducirá automáticamente así. En este video te guiaremos a través de lo que se necesita para obtener 4,000 horas de visualización en YouTube. Así que prepárate, porque este es uno grande. Creo que este pequeño video de 10 segundos describe muy bien lo que es VidaEQ, un canal de crecimiento de YouTube. No es específicamente un video de avance de canal. Es uno de nuestros mejores videos de conversión de espectadores a suscriptores. Pero si tú quieres crear un video de avance del canal, tengo algunos consejos rápidos. Mantén el video muy breve, de no más de 45 segundos. Incluye un B-roll de algunos de tus mejores contenidos mientras tú te presentas a la cámara. Y dile a la gente qué debería mirar y por qué. E inyecta tanta personalidad en el video como puedas. Y por supuesto, una vez convertidos los espectadores en suscriptores, tal vez quieras mostrarles un video diferente. Por eso YouTube te ofrece la opción de mostrar un avance de canal para los no suscriptores y un video de función diferente para los suscriptores. Para cambiar cualquiera de estos, pasa el mouse sobre el cuadro correspondiente y haz clic en los tres puntos para quitar o cambiar el video. De esta ventana emergente, puedes buscar en tu canal el video que te gustaría usar y hacer clic en él para seleccionarlo. No olvides guardar y publicar los cambios una vez que lo hayas hecho. Debajo del video tenemos la sección de características del diseño del canal. Estas comprenden principalmente listas de reproducción o una colección de videos. Ten un consejo, crea una lista de reproducción que dé la bienvenida a tu canal y muestra al espectador qué tipo de contenido creas. En esta lista mostramos algunos videos tutoriales de VidaEQ y guías sobre cómo conseguir mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización. Recuerda, somos creadores apasionados con la educación de YouTube y estos videos reflejan exactamente eso. La segunda sección destacada está dedicada a nuestras cargas más recientes. Informa rápidamente a los espectadores que subimos contenido regularmente y lo que hemos subido recientemente. Es una marca de consistencia que es lo que a los espectadores les va a gustar ver. Para empezar a jugar con esta sección, desde la pestaña Personalizar diseño de la página de YouTube Studio, desplázate hacia abajo a la sección Características. Esta te mostrará todas tus secciones actuales. Se te permite un máximo de 10. Para reordenarlas, haz clic y arrastre el ícono a la izquierda. Puedes agregar una nueva sección desde la parte superior derecha. Las secciones incluyen cargas recientes, cargas populares, transmisiones en vivo y secciones del canal al que volveremos más tarde. En este ejemplo, vamos a agregar una nueva lista de reproducción, que es algo muy similar a agregar un video destacado. Esta nueva sección será agregada al final de la lista, donde puedes hacer clic y arrastrar para colocarla donde quieras. Para cada sección, puedes utilizar los tres puntos para editarla. En algunos casos, permitirá que cambies una lista de reproducción. También puedes ver la lista de reproducción que has colocado en la sección de destacados. Y mientras estamos aquí, te daré otro consejo profesional. Si vas a agregar una lista de reproducción de una sección destacada, asegúrate de escribir una descripción para esa lista de reproducción. Se va a mostrar en la sección destacada, en el diseño de tu canal, agregando más contexto al contenido que intentas mostrar a tus espectadores. La sección de canales destacados por el lado derecho, aquí, ha existido en YouTube durante años. Sin embargo, tengo buenas y malas noticias sobre este asunto. La mala noticia es que desaparecerá como aparece ahora a finales del año 2020. Pero la buena noticia es que ahora puedes agregarlo como una sección destacada en tu canal. Desde esta ventana emergente puedes cambiar el título de la sección, así como buscar cualquier canal en YouTube y agregarlo a tu lista. Una vez en la lista, puedes hacer clic y arrastrarlo hasta reordenar o eliminar el canal de esta sección. E igual que antes, una vez que hayas agregado esta sección al diseño de tu canal, puedes reordenarla. Siempre que realices estos cambios y los publiques, asegúrate de usar el enlace del canal en la parte superior de la pantalla de personalización para ver los cambios en tu canal de YouTube. Y mientras nos desplazamos en la página del canal, ahora vemos nuestra nueva sección de canales destacados. Observa también cómo ya no se muestra en el lado derecho. Tengo que ser honesto, no estoy seguro de que me guste mucho este cambio. ¿Tú qué piensas? No voy a mentirles, amigos. Destacar en YouTube es algo increíblemente difícil de hacer porque es muy competitivo en estos días. Más de 500 horas de contenido se sube a la plataforma de YouTube cada minuto y hay millones de creadores. Pronto descubrirás que hacer un video es solo la mitad del proceso. Vas a tener que optimizarlo para una audiencia de YouTube y ahí es donde VidaEQ puede ayudarte. Nuestras herramientas te ayudarán a analizar cada uno de los videos en YouTube, así como investigar las palabras clave que ayudarán a que tu contenido sea descubierto. También auditamos tu canal 24-7 y sugerimos pasos prácticos que te van a ayudar a hacer crecer tu canal. Y la mejor noticia de todas es que puedes registrarte, descargar y comenzar a usar VidaEQ justo ahora de forma gratuita. Hay un enlace en la descripción, claro, pero por ahora volvamos a tu canal y hablemos un poco de la marca. Pasando a la marca ahora, aquí es donde puedes personalizar partes de tu canal con tus logotipos. Para la foto de perfil, hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. Aunque estés subiendo una imagen cuadrada, se mostrará de forma circular en YouTube. Cuando subes la imagen, te mostrará cómo ese recorte va a afectar a tu imagen. Así que asegúrate de no incluir nada importante en cualquiera de las esquinas de tu imagen. Hay más cosas que considerar con el banner de tu canal. Debe adaptarse a tres tipos de medios, televisión, escritorio y móvil. Este último es el más importante, ya que la mayoría de las personas ve YouTube en un dispositivo móvil en estos días. Y a menudo la gente hace banners que se cortan a los lados como los diseñan para el escritorio en lugar de móvil. Cuando subes una imagen de banner, YouTube te va a mostrar cómo se verá la imagen en diferentes dispositivos. Y puedes hacer clic y arrastrar en las esquinas para cambiar el tamaño si es necesario. Cuando se trata de imágenes de perfil y banners de canales de YouTube, y esto podría extenderse también a las miniaturas, tengo un pequeño consejo para ti. Manténlo siempre simple. No intentes reinventar la rueda. Comunica de qué se trata tu canal, de una manera que tu audiencia puede entender en unos pocos segundos. También, como una nota al margen, puedes cambiar ambas imágenes desde esta página, pasando el mouse sobre la imagen de perfil o banner del canal y haciendo clic en el ícono de la cámara. Esto te va a redireccionar de nuevo a la página de personalización de YouTube Studio. La siguiente característica de la marca es la marca de agua del video que añade una pequeña imagen cuadrada en la esquina inferior derecha de tus videos. Tiene el beneficio adicional de tener una llamada a la acción en el escritorio donde puedes pasar el mouse sobre la imagen y suscribirte al canal. Por eso, generalmente recomendamos agregar una imagen de estilo de suscripción en lugar de un logotipo de canal. Como un bono adicional, estamos incluyendo esta imagen de botón de suscripción en la descripción del video, así que descárgalo y úsalo como quieras. También puedes personalizar cuándo aparece esta marca de agua. Una vez más, generalmente recomendamos tenerlo visible a lo largo de todo el video. Brinda a tus espectadores tantas oportunidades para suscribirse como sea posible. Muy bien, pasemos de las marcas de agua de video y la marca personal a la información básica, comenzando con lo más básico de todas las cosas. El nombre de tu canal. Si bien ahora es muy sencillo para cambiar el nombre de tu canal desde aquí, debes tener en cuenta el impacto que va a tener en tu cuenta de Google. Ahora, antes de que nos quedemos atrapados en esta discusión sobre el nombre de tu canal de YouTube, una vez más, tenemos un video explicativo por aquí que vale la pena ir a ver. En la sección acerca de de tu canal de YouTube, habla directamente a tu público objetivo. Diles el valor que van a ganar de ver tu contenido en lugar de escribir sobre lo que tú como creador quieres mostrar en tu canal. También asegúrate de incluir algunas palabras clave que se relacionan con tu contenido y recuerda que tienes mil caracteres para jugar. También puedes traducir el nombre de tu canal y la sección acerca de, pero a partir del momento de la grabación tienes que hacer esto manualmente. A continuación, puedes agregar enlaces al banner de tu canal si quieres promocionar tu sitio web, las plataformas de redes sociales y demás. El primer enlace es súper importante y te mostraré por qué en un segundo. Desde aquí, puedes reordenar los enlaces, así como agregar y quitar los enlaces si es necesario. Se te permite un máximo de 5 enlaces en el banner del canal. Y en la página del canal de YouTube en tu escritorio se ven así. Observa que solo el primer enlace incluye texto. Por eso es tan importante. Y observa cómo hemos usado los gráficos en el propio banner del canal para promocionar este enlace. La razón por la que podemos hacer esto es porque esta parte del banner del canal está recortada en los dispositivos móviles. De hecho, los enlaces ni siquiera aparecen en el banner del canal. Están ocultos en la sección de acerca de de tu canal. Y ahora la pieza final de este rompecabezas. Tu correo electrónico de contacto. De nuevo, un consejo muy simple. No hagas que este sea el mismo correo electrónico que el de tu cuenta de YouTube, ya que esto podría presentar una puerta trasera para hackear tu canal. De acuerdo, las cosas se están poniendo bastante serias ahora. Has verificado tu cuenta de YouTube. Has establecido tu canal. Ahora tenemos que echar un vistazo a esa configuración que afectará a cada uno de los videos que vayas a publicar. Cada vez que publicas un video en YouTube, debes declarar si el contenido está hecho para niños. Puedes establecer una respuesta predeterminada a esta pregunta a través de la pantalla emergente de configuración, haciendo clic en el canal y luego yendo a la pestaña de avanzado. Tienes tres opciones aquí. Si afirmas que los videos están hechos para niños, significa que a los espectadores que miran el contenido no se les van a mostrar anuncios personalizados, lo que puede afectar tus ingresos en el futuro, junto con las notificaciones y los comentarios que se deshabilitarán en tus videos. Cualquiera que sea el escenario que elijas aquí será predeterminado cuando cargues los videos a YouTube. Es cierto que declarar tu contenido como creado para niños tiene un impacto negativo en tus videos de YouTube. Sin embargo, YouTube se metió en serios problemas por eso hace como un año. Y por eso existen estas restricciones. Si tú eliges mentir o ignorar esta pregunta, tu canal podría ser cancelado o incluso podrías recibir multas de la FTC. Entonces, ¿qué contenido se hace para niños? Esa es una pregunta que requiere una investigación más profunda que hemos hecho en este video. Otro valor predeterminado que debes revisar es la descripción de tu video, que se puede encontrar en la sección de información básica predeterminada de carga de tu configuración. En la parte superior de la descripción me deja un recordatorio que las dos primeras líneas de una descripción son importantes, porque esto es visible cuando buscas contenido en YouTube. Es otra oportunidad de ganar el clic de un espectador después de que hayan visto la miniatura y el título. Lo siguiente que me recuerdo hacer es agregar marcas de tiempo a los videos. Las marcas de tiempo crean capítulos del video donde se puede dividir un video en secciones. Estas son representadas en la línea de tiempo de la reproducción del video, y puedes hacer clic en estas marcas de tiempo para saltar a este punto. Ayudan a los espectadores a navegar por tus videos y agregan una capa extra de optimización. Mientras que la parte superior de la descripción de tu video y las marcas de tiempo cambiarán de video a video, hay muchas cosas de tu descripción que pueden seguir siendo igual. Enlace de suscripción, enlaces adicionales de tu sitio web, presencia en redes sociales, y también las preguntas más frecuentes sobre ti y tu canal. Estas son cosas que puedes agregar a tus valores predeterminados de carga, para que no tengas que añadirlos continuamente cada vez que subes un video. Algo más que quiero mostrarte ahora en la configuración del canal, en configuración avanzada, en la parte inferior de la página, es que tienes algunos controles maestros para tu canal de YouTube. Actualmente, todos estos enlaces te llevan desde el YouTube Studio, en algunas pantallas antiguas, pero eso puede cambiar pronto. Recomiendo al menos visitar estas páginas y hacer clic en los enlaces para averiguar lo que puedes hacer. Pero obviamente, la última cosa que deberías estar haciendo ahora mismo es pensar en eliminar tu canal. ¡Tú acabas de empezar! Y qué viaje tan prometedor puede ser. Tu canal de YouTube está listo. Es hora de empezar a crear contenido. Ahora recomiendo encarecidamente que revises la descripción de este video. Incluye toneladas de enlaces a recursos de YouTube. Y muchos más enlaces a videos donde cubrimos muchos de los temas que hemos abordado aquí con mucho más detalle. Ahora, los siguientes pasos para ti son comenzar a cargar videos en YouTube y publicarlos, y empezar a entrar en la mentalidad de ser un creador de contenido en la plataforma. Y tenemos muchos más videos para ti por aquí. La guía completa para cargar videos correctamente a YouTube. Y una guía de 30 días sobre la puesta en marcha de un canal de YouTube exitoso. Eso habla mucho de la mentalidad y lo que deberías pensar cuando intentes llegar a una audiencia de YouTube. Eso es todo, amigos. Ahora les toca a ustedes. Disfruten el viaje.